Y que a mí en particular, siempre me deja duda. ¿Qué es este tema de la famosa rotación? ¿Cómo podés pensar en rotar a un equipo, en administrar las famosas cargas, cuando llevas tres, cuatro fechas? Cuando todavía el equipo no se asentó, cuando todavía la idea probablemente no se entendió. ¿Es inteligente aplicar la rotación hoy? Y lo digo porque el entrenador de Aurora, por ejemplo, en la previa del partido, se le preguntó sobre este tema al hacer otro torneo. Y dijo que tenía que jugar con todo. Que él tenía que lograr que este equipo, que va adquiriendo una idea, tenga rodaje. Y después, con el correr de los partidos, con el correr de la temporada, se verá si es necesario rotar o no. ¿Por qué hoy se rota tanto? Cuando recién empezó, insisto, cuando además tenés cinco cambios por partido. Esto quiere decir que tenés muchas mayores facilidades durante el mismo partido de darle descanso a tu futbolista más importante si así lo necesitan. Pero claro, cuando el partido está encaminado, cuando el partido está resuelto. ¿Le funciona la rotación al futbolista boliviano? Compáremoslo, si quieren, con el contexto mundial. Hay equipos que rotan. El Barcelona es uno de ellos, por ejemplo. Y hay equipos que rotan muy poco. El Real Madrid es uno de ellos. Primero, no es que haya una sola fórmula. ¿Te puede ir bien rotando? Sí. ¿Te puede ir mal rotando? Claro que sí. El tema es entender por qué se rota. ¿Para qué se rota? En nuestro fútbol, ¿no es restarle ritmo a los equipos? ¿A los que les cuesta tanto encontrarlo? Teagle Sports.